Hola amigos, hoy os traigo una receta hecha en mi freidora de aire. En 30 minutos he hecho estos filetitos de aguja de cerdo, que son muy jugosos, tipo churrasco lo he hecho, con una guarnición de patata a gajo, un pimiento verde y unos champiñones. Si queréis ver cómo lo hago, quedaros a ver el vídeo. Bueno, hoy he decidido cocinar con mi mini freidora de aire, Mellerware, que voy a hacer una receta muy sencilla, en media hora la tengo. En primer lugar, fijaros, ya está acabando, aquí estoy haciendo un pimiento, lo he puesto todo junto, un pimiento, unas patatas gajo que he cortado, una patata, y 6 o 7 champiñones que he laminado. Bueno, pues esta sería la guarnición, lo que le he puesto ha sido un poquito de comino, sal, pimienta, y le he escurreado un poco de aceite. Bueno, pues esto ahora lo vamos a apartar, porque lo siguiente que voy a meter en la freidora son dos filetes de aguja de cerdo, que aquí los tengo macerando, con ajito, perejil u orégano, lo que prefiráis, unas gotas de limón, sal, pimienta y pimentón. Bueno, y aquí reservamos, ya veis, la guarnición que he sacado, luego después, cuando pongamos los filetes, le damos un calentón, o antes, en el microondas. Ni que decir tiene, que hay que abrir y cerrar, voltear y remover para que se hagan bien. Lo puse a 190 grados durante 15 minutos. Y ahora, aquí tenemos la carne, veis, que vamos a hacer de igual manera. La vamos a colocar en nuestra freidora de aire. Y vamos a programar 195 grados durante otros 15 minutos, que bueno, 15 y 16. Normalmente, las freidoras de aire pequeñas, tienen unos tiempos diferentes, quizás se hagan antes. Lo abriré, lo voltearé, y veré que se vaya haciendo poco a poco. Yo ya le he espurreado un poquito de aceite. Así, un poquito. Le ponemos de aceite. Son unos filetes, los de filete de cerdo de aguja, que ya tienen grasita, con lo cual yo no le pongo mucha. Bueno, fijaros qué maravilla, el tiempo que os he dicho. Los filetes, cómo han quedado. Les vamos a dar la vuelta. Han estado, de los 15 minutos, han estado 10 por esa cara. Y ahora le voy a poner apenas, por esta cara otra, 2 minutos, porque ya tiene bastante calor, y no hace falta que se haga tanto. Y listo, aquí tenemos ya también nuestra carne, la vamos a servir. Y aquí tenemos, no os podéis imaginar lo rico que huele, como a carne barbacoa, una cosa así. Ya es opcional tomarlo así, pero yo, los jugos que ha soltado ahí, que le puse poquísimo aceite, se los voy a colocar también por encima. Tal que así, le quitamos la rejilla a la freidora, y ahora le vamos a colocar esta salsita, por las patatitas, y por nuestros filetes. Bueno amigos, aquí tenéis una receta un día más, en prácticamente media hora la he hecho, así que nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por vuestra atención, regalarme un like, un comentario, compartir para que mi canal se quede creciendo. Hoy, filete de aguja con guarnición de patata, gajo, pimiento verde y champiñones. Sabemos que de nada se...